Los últimos años ha aumentado el número de familias hispanas que viven desgraciadamente en las calles de Los Ángeles. Pero por eso, esta noche cientos de voluntarios han puesto su granito de arena para ayudarlos. Claudia Botero nos muestra de qué manera lo hacen. Y hemos visto a mamás con sus niños recién naciditos que no tienen ni siquiera unos pañales para poderlos ponérselos. Es una realidad desgarradora, pero una que está sucediendo en prácticamente cada ciudad del sur de California. Aparte de que duermen ahí, hacen sus necesidades ahí, es muy triste que no hay apoyo como debería de haber hacia esas personas. El número de familias desamparadas ha ido en aumento en los últimos años y lo que se ve en las calles le rompe el corazón a personas como Georgina y a Jorge. Solo cerca de mi casa tengo alrededor de unos 30 o 40 personas homeless. De ellos puedo decir que unos 20 o 25 son hispanos. Veo la necesidad de la gente latina, que llegamos muchas veces sin nada y nosotros sufrimos bastante en las calles. Ellos son tan solo dos de cientos de voluntarios de la organización The Giving Spirits, que durante los últimos 15 años ya ha brindado un pequeño regalo a las familias necesitadas. Cada vez que he tenido la oportunidad de compartir estas mochilas con productos básicos, incluso productos para bebés, ¿verdad? He visto un cambio, es como una magia en sus rostros. Esta noche más de 400 personas empacan estas mochilas negras con Kleenex, calcetines, comida, productos de higiene. Hay demasiada gente que necesita ayuda y no saben dónde conseguirla. Entonces nosotros vamos directamente a las calles. Mañana desde muy temprano irán a las calles del Valle de San Fernando, Santa Mónica, Vénez y al famoso centro de Los Ángeles, Skid Row, para repartir estas mochilas, que quizá será la única ayuda que han recibido en mucho tiempo. Alrededor de 3 millones de niños en los Estados Unidos se han visto forzados a vivir a la intemperie con sus familias, muchos de ellos latinos, pero afortunadamente son gestos de ayuda como este que le dan un poco de esperanza. Desde Brentwood, Claudia Botero, Noticias Univisión 34, solo a las 11.